Hola que tal como están, espero que estén muy bien Esta vez jugando Un pequeño recuerdo De lo que había sido parte de mi infancia Se llama Destrucción Derby 2 Bueno, en que consiste este juego Bueno, hay diferentes etapas, por ejemplo Hay de arena y no se que tanta cosa Bueno, les voy a poner para que vean mas o menos Algunos de ustedes ya saben y por eso están aquí Hay carreras pero Como dice su nombre, Destrucción Derby O sea, de destruir coches No sé, se me hizo un buen Me recordó este juego y decidí jugarlo Ahora que tengo la oportunidad Ok, aquí vamos Hola mierda Ok, estoy jugando tipo sobrevivencia A ver cuánto tipo duró Mierda, es que Qué masacre Ahí está, bien Ahí, 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 ahí Voy a morir Ah, voy a morir Voy a morir ¡Ah! ¡Woohoo! Hay que nada, ahí ¡Ay, ay! Ya, valí Chete Que aguanta 27 segundos Bien, entonces Tiene varias etapas de juego También tiene carreras Te lo voy a mostrar Este no No quiero ver video Y al parecer Se me hizo Es que Wrecking Racing Practice Y podemos seleccionar La pista Por ejemplo Cuál será buena Este, este Entonces aquí vamos Y entonces es lo que trata este juego También de destruir coches Y esas cosas por el estilo Está algo locochón Pero Me late la idea No sé si se escucha 3 2 1 Oh Vamos Entonces el chiste es aquí Bueno, en este caso No entiendo cómo se gana puntos Si es chocando al otro coche O Pasando, rozando al coche Que luego es mi marca Donde dice Response Oye, yo creo que es pegándole Pero no me marca nada Ah, sí Ya me marcó un 10 Ok, ahí está Esto también te pone como Una serie de plataformas Tipo Hot Wheels Oh la mierda Es un poco difícil manejar Créanme Ah Se patina mucho Bueno, se voy en tercer lugar Mierda Cuarto Ok, vas a hacer una Triple vuelta mortal Ahora A la mierda Como lo hice Quién sabe Ahí está Muy bien Muy bien A ver si le choco Es que no sé Cómo saca puntos Aquí Bueno, y podemos Entrar a los pits Es aquí Ok, no era eso Pero bueno Está bien Entonces lo puedo jugar Lo descargué Más bien Y lo estoy jugando Como online O algo así Por eso no está tan Los videos Y esas cosas Pero Está bien Nada mal Nada mal Oh yeah Ok, el objetivo Este es abrir Pistas Y Jugar Destruir coches No puedo Voltearse Atrás No sé Cómo Diablo Se voltease Atrás Aquí Se me hace Que no Existe Eso Vas a dar Ahora una vuelta Así Barrel roll Mierda No funcionó Oh Ah Ok, ok Es la destrucción Masiva De esto A ver Vamos a ponernos Que sé yo Aquí Te van a salir Los coches volando Qué destrucción Exagerado Pero bueno Mierdas Y bueno Y así es Como se va Acumulando puntos Y esas cosas Simplemente Quería jugarlo Nomás Así un ratito A ver Qué opinaban Muy buen juego La neta Y bueno Ya Eso sería todo Espero que les haya gustado Y cuídense Bye